Los futbolistas del Real Betis, Balompié, y del Real Madrid, el penúltimo rival, hasta llegar aquí, hasta llegar a la Final Four, esta final a cuatro en sede única, que Pierre Figueredo come saña, que mira su reloj, la señal del colegiado arrancó el partido, Dani Pérez jugando con Oscar Cantarero, cuidado que viene el Betis, vértice del área. Es decir, este equipo, el bloque está por encima, y en este caso, pues fíjate, el cambio ha beneficiado a Marcos, que está siendo el máximo goleador del equipo. Ojo, ataca el Madrid, el rebate parado del portero, Alejo, gol, marca el Madrid, anota el conjunto blanco, gol de Lorenzo Sánchez, que se adelanta en el marcador, después de una gran intervención de Raúl García, Alejo, no pudo hacer nada en la segunda jugada, no pudo hacer nada en el rechace, 22 de la primera parte, justo en el ecuador de la misma, marca el Real Madrid, Betis 0, Real Madrid 1, gol de Lorenzo Sánchez, recibe Alec Jiménez, presiona bien con todo, Xavi Pleguezuelo para robar la pelota, para llevársela, hace falta y amarilla, pues está calentando el partido en cuanto amarilla, ¿sabes, José María? Tarero para Xavi Pleguezuelo, cuidado que vienen los de Hitor Martínez, Xavi Pleguezuelo la puede poner, la pone atrás, venía con todo Ángel Ortiz, corta a Marble, Pleguezuelo intenta la segunda opción, el Betis se le escapa la pelota. Un remate quizá algo incómodo, haciendo un escorzo complicado, pero bueno, así encuentra el Betis rematador y el balón parado siendo muy importante. Madrid Club de Fútbol que ha sido el primero en salir, a ver si toca alguna pieza, a ver si mueve a... ...los tiros del cambio de Hernán Pérez. Figueiredo come saña, que mira su reloj, arranca la segunda mitad. Carran también en ocasiones de gol y cuidado. Cuidado, cuidado, la ocasión clarísima para el Madrid, gol. Qué mala fortuna, gol del Madrid, marca el segundo Manuel Ángel, perdió la pelota el Betis. En la salida de balón quería hacerlo desde atrás, tocando, y ahí el Madrid si roba, no perdona. Veníamos de un par de ocasiones del Betis, un par de acercamientos claros. Y en este caso Manuel Ángel que llegaba desde atrás, la cruza para poner el segundo 50 de partido. Y antes de Félix, el pase de Dani Pérez para Pleguezuelo, la puede poner, Pleguezuelo la echa atrás para Ángel. ...del Betis con mucha solvencia y bueno, cuidado. Cuidado que viene el Madrid, cuidado que viene Rafael Obrador por banda, la puede poner, bien. Mallorquín viene Obrador, la puede poner, Rafael Obrador toca la pelota en Vázquez, hay que despejarnos, lo hace el Betis. Segunda jugada, Félix, cuidado, Obrador golpea, no me lo puedo creer. Gol del Madrid. Gol del Real Madrid que pone tierra de por medio, marca el tercero en una acción donde la fortuna no sonríe. Para nada el Betis, jugada de rebotes, jugada de despistes defensivos, de fortuna también blanca. 59 de encuentro, Betis 0, Real Madrid 3. La pared muy buena para el 10 de Blanco, Bruno la puede poner, la pone Bruno Iglesias, despeja Imael, sierra. Y a Manu Morillo, cuidado que roba al Madrid, cuidado que viene Gonzalo García, frontal del área, se equivoca. Manuel Ángel insiste, el equipo blanco, eso acaba en saque de esquina para el Madrid. Un poco por delante, pero no se le ve a Piz. Edgar es el primer movimiento en el conjunto madridista y se marcha con el número 7, el jugador Gonzalo García. Y entra con el número 16, el japonés. Para Bruno Iglesias en banda izquierda, recorta Bruno Iglesias, perseguido por Alec Fernández, otorga la ley de la... Además, se está pasando el crono volando. Osco Marcos que remata a las manos de Piñeiro. Son ya ocasiones puntuales las que tiene el Betis. Conjunto de Hernán Pérez, atiene Ferran Ruiz, Ferran Ruiz jugando en corretito, presiona Imael, sierra el remate. Y en el Real Madrid sigue atacando el equipo de Hernán Pérez en el vértice del área. Bruno Iglesias por dentro, puede golpearse, la deja a Manu Alonso, Bruno golpea. Gol del Madrid, llega al cuarto, sigue siendo injusto cada vez más del resultado, porque aunque ya sea superior el Real Madrid desde hace minutos, es un castigo excesivo para el trabajo que ha hecho el Betis en el día de hoy. Es que de verdad, no es que lo digamos nosotros que estamos en la televisión oficial del club, ¿no? Es que creo que cualquiera que haya visto el partido cree que el resultado se no de los chicos de Héctor Martínez. Y bueno, luego ya lo que venga, pues bueno es, así que para nada puede dilucidar lo que hemos visto durante el transcurso de la temporada y pensar ya en estos siete partidos y encararlo todos como finales y contraantes. Virtual, tengan en cuenta que en el grupo cuarto hay 22 equipos, por tanto, es más larga la temporada que en primera división otras categorías. Tentos para que nadie se piense si se ha enganchado hoy a esta división de honor juvenil. Por lo visto en el terreno de juego, ya bien entrada la segunda mitad ha empezado a ser superior al Betis, sobre todo con el caer de los goles. Y bueno, al final el Madrid ha sido más efectivo, 16, 17, 18 años, que al final en lo anímico pues están todavía por forjarse. Aquí va a acabar el partido con esta falta del Madrid, que bueno, pues se transforma en gol, vaya golazo. Vaya golazo del conjunto blanco, increíble lanzamiento de Nakai, de Takuhiro Nakai, del futbolista japonés de 18 años, internacional, sub-16 con Japón. Bueno, pues si decíamos que era demasiado castigo, ya el 0-4 más lo es aún el 0-5. La injusticia también del fútbol que se ha cebado hoy con un... Lógicamente los futbolistas profesionales, bien sean del primer equipo o de la cantera, son un referente para los niños. Entonces, utilizando esto, lo que hacemos son sesiones específicas, en donde trabajamos contenidos individuales, desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista táctico, en donde puedan convivir los chicos de la cantera con estos futbolistas profesionales. Lo que hacemos es que los futbolistas profesionales, en cualquier momento, puedan darle consejos, puedan dar sus feedbacks, puedan hacer las correcciones a los chicos, incluso los chicos puedan preguntarle dudas que...